Chico, empecemos como hacemos con todas las entrevistas, por favor, con su nombre y nacionalidad. Yo soy Willy Wilfredo José Chirino y Rodríguez, nacido en Consolación del Sur, Pina del Río, Cuba. Willy, cuéntame, ¿qué es lo que recuerda de tu niñez en Cuba? Uy, muchísimo, porque yo vengo de un pueblo pequeño, donde la vida es muy diferente a la que vivimos ahora, o la que mis hijos crecieron viviendo. Cuando uno es afortunado, como yo, de haber nacido en un pueblo pequeño, en un país como Cuba, pues crece alrededor de familia y amigos que son como familia. Si conoces a todo el mundo, todo el mundo te conoce, no hay un peligro en la calle, no hay criminalidad, es una vida sana. Y eso es una bendición de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, la razón por la cual yo soy músico, que es el hecho de que en mi pueblo celebrábamos las misas de Aguinaldo, del 16 al 24 de diciembre. Yo no conozco ningún otro ciudad o pueblo que celebre las misas de Aguinaldo. Y eran unas congas que salían a las 2 de la mañana, del 16 al 24 de diciembre, y terminaban en una misa en la iglesia del centro del pueblo. Y la conga salía como desfilando y todo el pueblo que había atrás. Para mí, de niño, eso era la alegría más grande que puede sentir una persona. Entonces, estar rodeado de esos músicos que iban por la calle, sonando esa conga, esos instrumentos, tratando de incorporarme a tocar con ellos. Y lográndolo, siendo un niño de 6, 7 años, recibiendo halagos de la gente, de los otros músicos. Oye, pero tú, qué sorpresa, qué bien lo haces. Eso es lo más grande que le puede pasar a un niño. Eso fue lo que me enfocó a mí, de decir, pero yo sirvo para esto porque yo no vengo de una familia de músicos. Pero en Cuba, se ha dicho a través de los años que tú das una patada y salen dos hongoceros, un tumbador y cuatro percusionistas. Y mi pueblo no era una excepción. Habíamos rodeado de gente que tocaba percusión. En la esquina de mi casa había una panadería y ahí se reunían los percusionistas. Y arriba de la caja del pan, buscando instrumentos donde no los había, pues se formaban unas rumbas espectaculares. Y yo, de niño, estaba fascinado con eso. Y esa es la razón, precisamente, por la cual yo soy quien soy. Y recuerdo también, pues, esas costumbres de los pueblos pequeños, donde hay una familiaridad tan grande. Mi casa, la puerta se abría desde muy temprano a la mañana. Se abría, aunque no es que se le quitaba el candado, nunca existía. Se abría la puerta y por ahí entraban los vecinos, el José Laguador, que llevaba el agua y el filtro de la cocina, el lechero. Leche de vaca pura, sin pasteurizar, ni como esa. Y las cosas de los pueblos pequeños, que son, ya te digo, una bendición. En montar caballos, bañarme en el río, esas cosas que yo les cuento a mis hijos. No, tú te bañas en la piscina, pero yo me bañaba en el río. Bañarse en el río es algo muy especial. A veces puede ser peligroso, porque hay mucha lluvia, la corriente puede llevarte. Que era el temor de todas las madres en ese entonces, ¿no? Pero sigue siendo una bendición. ¿Tu familia te apoyó con tu deseo de ser músico? Mi familia no sabía cómo valorar mi talento, porque mi padre era abogado, mi mamá farmacéutica, mis tíos médicos, ingenieros civiles, gente toda grabada de la Universidad de La Habana. Y de pronto, sin saberlo, surgió yo que estaba totalmente enfocado en la música. Entonces, bueno, eso fue posteriormente, ¿no? Porque yo viví en Cuba hasta los 14 años, pero... Y tú sabes que antes de eso, una afición musical puede ser algo pasajero, ¿no? Esa es una cosa que le dio de niño, no sé qué. Pero cuando iban pasando los años, yo seguía afianzado en la música. Cuando, no sé si es bueno empezar a contar esto ahora, pero ya en el exilio, cuando ya salí del programa de Pedro Pan, cuando me incorporé a la familia nuevamente, pues ya yo tocaba la batería profesionalmente. Ya el dinero que yo ganaba de músico no servía para mantener a mí. Yo le daba, yo le digo eso a mis hijos, y me dicen, pero, ¿tú hacías eso? Digo, sí, el cheque de mi salario se lo daba a mi mamá, a mi vieja Fuagata. En su totalidad, y ella lo cambiaba y hacía con eso lo que le daban, porque era necesario, ¿no? Y esos años fueron difíciles económicamente, y la música nos sirvió para salir adelante. De todos modos, mi padre siempre me decía, tienes que tener algo en caso de que esto de la música no funcione. Vete a la universidad, estudia. Yo escogí una carrera, publicidad de mercadeo, marketing, advertising. Porque me parecía, y me sigue pareciendo, que es una carrera que tiene mucho que ver con la creatividad, y no sé qué, y me ha servido hasta cierto punto, en ciertas decisiones de imagen, etc. Pero sabías en todo momento que yo nada tenía que ver con eso, y que yo, mi vida iba a ser alrededor de la música. Regresemos a Cuba. ¿Recuerdas cómo le cambió la vida a tu familia después de triunfar la revolución? Sí, naturalmente. Por ejemplo, estamos hablando de abril del 61, estamos hablando de la invasión de Valle de Cochinos, Playa Girón. Mi padre, que era un hombre de leyes, un hombre de... era fiscal de la Audiencia de Pinar del Río, fiscal del Distrito de Consolación del Sur, que era un hombre hecho y derecho. De pronto, fueron a buscar a la casa y se lo llevaron preso, y su carro, el automóvil, se lo confiscaron. Lo pusieron en... el frigorífico de mi pueblo. De habían... O sea, no sé si... Bueno, tú eras muy pequeño, naturalmente, pero todo el que se recuerda de lo que sucedió cuando Valle de Cochinos, lo que hizo el gobierno fue que toda persona que tuviera algún tipo de inclinación, ni siquiera estar asociada, o de pensamiento que pudiera estar en contra del gobierno. O sea, las personas que no estaban totalmente integradas al sistema, lo agarraban y lo ponían detenido en un lugar grande del pueblo donde estaban. Inclusive en La Habana usaron el Teatro Blanquita, que después le llamaron Karl Marx. En La Habana ahí fue donde pusieron a todos los cubanos que supuestamente no tenían inclinación o no estaban integrados al gobierno. Eso lo hicieron en mi pueblo. Y para mí y para la familia, o sea, ver a mi padre detenido, preso. Mi padre. O sea, fue un shock teniendo ver a uno de estos milicianos manejándonos del carro que se ganó él con el sudor de su frente, conociendo yo todo el trabajo que pasó para hacerse abogado en Cuba, en La Habana. Trabajando en el Ministerio de Gobernación, ganando 16 dólares, pesos mensuales, pasando casi hambre para hacer su carrera. Y que de pronto un individuo de estos, manejando su automóvil por el gran pueblo y él detenido, eso, o sea, yo de niño, yo quería que me llegaran preso, te lo juro, por lo más grande que me pueda pasar. Yo quería estar preso. Dice, ¿por qué no me llevan a mí? Yo tenía 13 años en esa época, 12, 13 años. Porque era, fue lo que para mí emocionalmente, el comienzo del repudio total hacia el régimen que ha desgobernado mi patria por más de 50 años. Llegó un momento que ya tus padres decidieron que el futuro tuyo es mejor por fuera del país. ¿Recuerdas cómo llegaron a esa decisión? Un día, mi padre me dijo, mira, yo conozco para dónde vamos. Y este sistema, aunque él lo niegue, es un sistema comunista. Todo el que tenía conciencia de lo que era un sistema comunista en esa época, estamos hablando de principios, o sea, en 1960, 61, sabía que un sistema comunista lo primero que hace es integrar la patria protestada, o sea, el niño pertenece al Estado. La familia de pronto pasa a ser a un segundo plano en la vida de un niño. Te arrancan al niño, como lo han hecho, del núcleo familiar, el de Pina del Río se lo llevan a Camagüey, el de Camagüey a Pina del Río se lo siguen, lo reparten por ahí, lo sueltan en los campos, así que, y seremos como el Che, viva Fidel, la revolución hasta siempre, no sé cuánto, la doctrina, la doctrina, el adoctrinamiento, el proceso, y mi padre sabía todo eso. Y todos los que estaban, los que eran como mi padre, que conocían para dónde iba, el rumbo que tomó la revolución, pues, cualquier cosa era primero que permitir que su hijo fuera a caer en manos de un sistema. que hiciera eso, ¿no? Entonces, pues, hubo un contacto con la gente del programa Pedro Pado. ¿Recuerdas la conversación con tu padre? En realidad, no, porque, la recuerdo, pero la conversación fue, no fue tan dramática, y te puedo explicar por qué. Si tú te pones en el estado de conciencia de 1961, y miras la realidad, un país a 90 millas de territorio de Estados Unidos, en plena Guerra Fría, donde unos meses antes Nikita Khrushchev se paró en la ONU y dijo, we will bury you, los enterraremos, un país que, al igual que Estados Unidos, tenía una capacidad nuclear espectacular. O sea, si tú te pones a analizar todos esos esquemas que sucedió, inclusive, después que yo llegué a Estados Unidos, a punto de, o sea, nunca el mundo estuvo más cerca de una Tercera Guerra Mundial que en octubre de 1962, uno decía, un país comunista a 90 millas de Estados Unidos no puede sobrevivir, Estados Unidos no va a permitir eso, imposible, totalmente imposible. Entonces, la conversación fue, y la mentalidad mía, fue, yo voy a estar unos meses en Estados Unidos, aprender inglés, voy a, pero definitivamente esto no dura mucho, inclusive yo, date cuenta que un niño como yo, 14 años ya tenía, yo estaba en los comienzos de la pubertad, la noviecita, no sé qué, los grupitos, la familia, y mi prima iba a cumplir 15 años unos meses después, estaba ya planeando su fiesta de 15, no sé qué, no te preocupes, que es muy posible que yo esté de vuelta, o sea, la idea nuestra de esa generación que vino para acá no era quedarse aquí, era un proceso de transición en lo que el sistema cubano, la revolución fuera totalmente eliminada y Cuba pasara a ser un país democrático, democrático, entonces, esa era la conversación, ese era el estado de ánimo, no era la depresión de que me voy por siempre, voy a, voy a, ya se acabó, adiós Cuba, no, era, I'll be back, como decía, I'll be back, regreso pronto. tú sabes que yo he entrevistado más de 500 personas en este proyecto y decenas de Peter Pan y todos me hablan de esa misma experiencia, nos vamos de vacaciones unos meses, quizás seis meses, como mucho un año y nos reunimos allá otra vez, see you later, not goodbye, qué, qué, qué cosa, tu padre o tu madre llegaron a darte algún consejo antes de salir de Cuba, que recuerdes. El típico consejo de los padres y otra cosa, cuídate mucho, vamos a, esto va a ser un periodo corto, estamos ya nosotros tratando de resolver todos los detalles y todas las cosas para irnos y estar contigo allá muy pronto y con tus hermanas, cuídate mucho, pero ellos sabían que yo iba a caer en buenas manos, estaba rodeado de gente buena. ¿Y cuándo llegaste, qué encontraste? Cuéntame. Fue triste, fue doloroso porque yo nunca había experimentado eso, ¿no? O sea, un shock cultural y emocional muy grande para mí, primero, rodeado de niños que básicamente casi todos eran de La Habana, yo soy un pueblo cubano que tenía otras costumbres de un pueblo pequeño, era un poco marginado por eso, ¿no? Entonces, me costó trabajo los primeros días, ¿no? Tenía una manera de hablar de hablar. Por ejemplo, yo soy guajiro, o sea, no es, yo soy, entonces, el guajiro de consolación no es igual que el muchachito criado en el vedado de La Habana y en Viramar. Entonces, por ejemplo, yo tenía una expresión que se usaba, que era, que nosotros para la admiración en vez de decir, que bárbaro, entonces yo decía, caballo, entonces eso le llamaba la atención a mi amigo, entonces, pero porque tú dices caballo, ¿qué cosa? es que yo soy del campo, yo soy guajiro. Primera vez que yo veía un billete de dólar, o sea, hablando inglés, rodeado de, la gran ciudad, Miami, que no lo era, o sea, para Miami, pero para mí sí era la gran ciudad, o sea, yo soy un pueblito, entonces, yo nunca viví en La Habana, nosotros íbamos a La Habana dos veces al año, y gastar dos o tres días y para el campo otra vez. Y de pronto estar viviendo en la gran ciudad, la gran ciudad, el edificio más grande que había en Miami en esa época era el celito lindo, el County Court ese del downtown, y ahora tú lo ves y se desapareció. Y Miami terminaba ahí, la Miami Trail ahí. Yo recuerdo que una vez ya incorporado a la familia, nos mudamos para la 75 y Flagler, y teníamos que ir a buscar el agua potable al otro lado del canal, ahí estábamos en la Belgrade. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Miami fue un shock muy grande para mí, esos primeros días fueron difíciles, acostumbrarme, pero ya a la vez que llegué, que ya me asenté, que estuve incorporado al sistema, mirando atrás, mirando hacia atrás. Te puedo decir que fuimos muy afortunados. En el caso mío específico, no todos los niños pedo de Peter Pan fueron así. Y te puedo dar el ejemplo de Lisette, por ejemplo, que tuvo una trayectoria mucho más dramática que la mía, porque ella y su hermanita de cinco años se la llevaron a Dubuque, Iowa, a un orfelinato. Y la pasaron bastante, bastante mal. Pero yo me quedé aquí en Vizquén Boulevard en la 21. Nosotros teníamos House Parents, unos set de matrimonios cubanos que se ocupaban. Éramos 87 niños, convivíamos con Monsignor Walsh, era como el papá. Y íbamos a un colegio privado, nos llevaban a Sears, donde está ahora el Arch Center, ahí está a Sears. Nos llevaban a comprar ropa nueva todos los meses, nos daban un dólar y cincuenta centavos para gastos personales todos los viernes. Dólar y cincuenta centavos. O sea, éramos una gente privilegiada. Todo eso pagado por la Iglesia Católica, por este programa de Peter Pan, de la Iglesia Católica. De todos modos, fue una bendición haber venido a través de ellos. Yo tuve solamente un año en lo que llegaron mis padres, después ya abandoné el programa de Pedro Pan y me incorporé a la familia. voy a leer un poquito de Father Walsh, por favor. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Father Walsh? Father Walsh era un hombre en esa época de treinta y tantos años, alto, de origen irlandés, de una familia rica, muy rica, adinerada. Tenía un Mercedes-Benz, él no hizo votos de... ¿cómo se llama? Tenía un velero, era piloto de un avioncito pequeño que tenía él. era un hombre de una educación extraordinaria y decidió dedicar sus años jóvenes y su vida a ser la figura paterna, el hombre que guiaba el programa de Pedro Pan donde 14.000 niños cubanos vinimos a través de él. ¿Qué puedes tú decir de un hombre que haya tenido esa dignidad, que haya tenido esa... ese gesto tan hermoso con nosotros? Yo le prometí en varias ocasiones, inclusive me recuerdo porque él iba a todos los eventos míos, cada vez que había un evento trascendental en mi carrera, importante, un concierto grande, él estaba ahí. Cuando me dieron la estrella en la calle 8, en 1993, ahí estaba él, él fue que hizo la bendición y todo eso. Y ese día yo le prometí públicamente, le dije yo no voy a permitir que las generaciones nuevas de cubanos olviden lo que usted ha hecho por nosotros. Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, lo voy a hacer todo para que todos los cubanos, nuevos, las nuevas generaciones sepan quién ha sido usted y que ha hecho usted por todos nosotros. Y él era un hombre muy humilde, muy humilde, no, 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 ni hables de eso, no olvides de eso, a mí no me interesa nada de eso. Era un hombre extraordinario, yo le tengo una admiración tan grande a Fader, en aquella época, Monsigno después, que es indescriptible. Por cierto, era un hombre de una tendencia muy liberal, no sé si lo sabes, o si te han hablado de eso. Él no necesariamente en su conversación política estaba muy de acuerdo con un sector grande del exilio, sobre todo en esa época donde había una gente que todavía está y que tiene razón de ser, eran gente muy intransigente, como le llamaban. Él era un hombre que tenía más conciencia de apertura hacia el gobierno cubano, no, 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 o sea, de perdón, no era de los que tenía ese rencor por dentro, ni sentía repudio por cualquier persona, por muy malo que fuera. Entonces, eso no necesariamente cayó muy bien en ciertos sectores del exilio, pero era un hombre extraordinario, extraordinario. Yo, uno de mis ídolos, ahí tengo ya fotos con él, porque como te dije hace un ratito, dondequiera que hubiera un evento grande, algo que me reconocían a mí por algún motivo, ahí estaba él. Siendo acto de presión, era, sentía mucho orgullo por los logros, por los triunfos de toda la gente que vino a través del programa de Perú. Esa era su satisfacción. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo. Que la historia de nosotros no se pueda contar sin mencionar un cura irlandés. Sí, qué lindo. Sí, sí. Oye, te quería hacer una observación que no tiene nada que ver con entrevistas. Yo soy hijo de Guajiru. Mi padre vio luz eléctrica por primera vez a los nueve años de edad. Y cuando dijiste soy Guajiru, dijiste con una alegría y con una casa tan bonita que me recordó mucho la forma que él se refiere a Guajiru también. Y de verdad que sí, de verdad que sí. Estudiaste acá en escuela pública, me imagino, ¿no? Al llegar, te incorporaste en una escuela que en ese entonces habían programas bilingües, entraste a una escuela americana, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuando estaba con Pedro Pan era en la Salle, porque como es una organización católica, pues ellos, todos los niños de Pedro Pan iban a colegios católicos, que son colegios privados. Nosotros íbamos a la Salle, las niñas iban a la Inmaculada que quedaba, en esa época inclusive no eran, ya después se hicieron, ¿cómo le llaman? Coher, ¿no? Hombres y mujeres. En esa época los niños eran por un lado y las mujeres por otro. y yo iba a la Salle, ahí me gradué de High School, porque inclusive después que yo abandoné el programa de Pedro Pan, sí, seguí con una beca en la Salle, yo nunca fui a High School público, después sí fui a Miami Day Community College y ya estudié en otro nivel, en colegio público, pero mientras yo estuve en High School siempre fui a la Salle, que era un colegio privado. ¿Y cuánto tiempo estuviste acá antes que llegaran tus padres? Un año. Un año. ¿Cómo fue ese encuentro? Uy, maravilloso, porque yo no te puedo describir muy bien, a veces me cuesta trabajo, tal vez mis hijos lo entiendan porque yo soy así con mis hijos, pero mis padres y en el caso específico mío una tía que es mi madrina que se me fue el año pasado precisamente en esta época el año pasado que era como mi segunda madre era era gente que estaba totalmente no te voy a decir de una manera negativa pero o sea muy cerca de mí todo el tiempo siguiéndome los pasos preocupándose en conversaciones naturalmente en esa época en cartas pero siempre indagando todos los pasos que yo tomaba siendo muy partícipes de quien yo era entonces el hecho del encuentro fue maravilloso ¿no? por un lado el lado emocional fue maravilloso por el lado económico fue algo dramático ¿por qué? porque llegaron mis padres mi tía y mis dos hermanas pequeñas la mayor ya estaba acá porque se había casado y entonces mis padres no hablaban inglés Miami Miami no era una ciudad bilingüe como lo es ahora y ser o sea tratar de buscarse un empleo en esa época en Miami sin hablar inglés era difícil entonces mi padre tuvo que recoger tomates en Homestead trabajaba me recuerdo en una factoría que había en Realía de de botes no sé si tú estás familiarizado con el hecho de que esas factorías que usan fiberglass cuando cortan el fiberglass hacen un polvillo que es como un vidrio que se mete debajo de la piel en los poros entonces la picazón es extraordinaria el agua no te quita mi madre trabajó de camarera mi tía también después trabajó de empleada de una farmacia porque ella era farmacéutica mi hermanita la que me seguía a mí y yo después del colegio vendíamos donos casa por casa would you like to buy a donut would you like to buy a donut una caja de donuts yo tuve una una ruta de periódicos del Miami News tú sabes lo que era el Miami News sabes lo que era muy poca gente sabe de mi generación digo la generación de mis hijos conozco Miami News te digo porque en una entrevista que hice con Chef Pepín me dice Chef Pepín me pasaba todos los días Miami News Miami News repartiendo periódicos de Miami News Miami News desapareció hace más de 20 o 25 o 30 años pero era un periódico vespertino un periódico que se repartía en las tardes en vez de por la mañana y yo tenía una ruta de 300 periódicos en Miami News que repartía después del colegio yo lavaba platos en el lunch para que no me cobraran los 50 centavos el lunch pero este comentario yo creo que tienes que haberlo oído de otras personas de mi generación nunca nos sentimos agobiados ni marginados ni reprimidos ni todos los adjetivos que te puedas o sea lo decíamos todo con una dignidad tan extraordinaria era como bueno nos tocó vivir esto para adelante era it's ok está bien nunca nos sentimos aunque había fíjate inclusive un alcalde me recuerdo bueno un candidato a la alcaldía en esa época en Miami y su plataforma política era sacar a los cubanos pero nosotros nunca nos sentimos aquí marginados ni discriminados jamás jamás aunque tal vez hubiera un comentario de algún redneck de esto radical alguna pobrecito mire lo que está o sea nunca it was not personal no sé si me explico no fue un asunto personal y que nos dieron la bienvenida a esta ciudad ha sido una bendición para nosotros nos abrieron las puertas al refugio nos daba íbamos ahí con mi padre donde estaba ahora mismo el Freedom Tower una vez al mes íbamos a recoger unos bloques así de queso americano la carne que venía enlatada esa que era como un spam leche en polvo pan bobo ese pan blanco el caso el caso es que nos daban 100 dólares mensuales para la familia el gobierno de Estados Unidos o sea como una persona no puede agradecer todas esas cosas nos dio la oportunidad de trabajar de hacer de lograr el sueño americano yo tengo un respeto y una admiración y un agradecimiento muy grande por este país yo creo que y se lo digo a mis hijos continuamente lo más grande que puede tener un ser humano es ser agradecido lo peor es no serlo y nosotros tenemos muchas razones para estar muy agradecidos de este país sin duda sin duda esas experiencias le enseñan a uno tanto tanto y después ahora como padre de familia tus hijos criados de una forma muy diferente ¿cuál es el challenge sino en inculcarle esos mismos valores a ellos que no tuvieron que pasar por lo que pasaste tú ¿cómo le has inculcado tú eso a tus hijos? en realidad eso no tiene ninguna ciencia ninguna ciencia yo soy con mis hijos exactamente como mis padres es más que tal vez un poco más ¿cómo es la cosa? ¿cuál es el secreto? estar encima de ellos todo el tiempo diciéndoles I love you 40 veces al día 40 habla con cualquiera de mis hijos en cualquier conversación en cualquier momento en todo en todas circunstancias cualquier problema que yo pueda ver que tienen cualquiera de ellos I'm here for you estoy aquí pa' ti te olvides mis hijas mi hijo si tú tienes cualquier problema cualquier duda call your papa first llámame a mí primero después veremos cómo es la cosa perdón aquí estoy yo entonces esa es la manera ¿no? yo creo que no hay que hacer más nada si tú le le das amor a tus hijos continuamente si le das el respaldo que ellos necesitan si le das el cariño les enseñas que tú estás apoyándolos en 100% lo que hacen y ayudándolos en cualquier inconveniencia que tengan en la vida que las van a tener y las van a seguir teniendo porque todo el mundo las tiene pues eso lo que hace es lograr mente sana hay gente que crecen con un aspecto positivo de la vida después de padre has pensado wow si estuviese yo en esa situación tuviera el coraje de mandar a un hijo o una hija mía al extranjero como hicieron tus padres eso requiere mucho coraje sí yo te diría que sí por ejemplo le preguntas a Liseta a mi esposa ella tal vez te dice que no porque lo que ella pasó fue extraordinario pero sabiendo lo que mis padres sabían o sea ellos tomaron esa decisión para el beneficio nuestro todas las noches de mi vida yo se lo digo a todo el mundo se lo digo a los mis músicos que que trabajan conmigo todos los días y que no tuvieron la suerte que yo tuve de no haber vivido el desastre cubano y que ellos si lo vivieron si lo sufrieron es la palabra correcta o sea yo viví una otra realidad aquí que no necesariamente fue Villa y Castilla pero no no sufrí el desastre cubano eso no lo sufrí yo en carne propia por esa decisión de mis padres de haberme sacado a tiempo de Cuba entonces yo estoy muy agradecido de eso si yo analizo lo que es o lo que ha sido mi vida por ejemplo y la comparo o la calidad de mi vida y la comparo con la calidad de la vida de mis primos mis primos hermanos que se quedaron atrás que vivieron y que siguen viviendo en Cuba es una diferencia abismal o sea todo lo que yo y no yo o sea todos los hoy día yo casi todos los cubanos que salimos en esa época las oportunidades que tuvimos o sea conocer el mundo de educarnos de viajar de de conocer de vivir es la palabra que ellos no la tuvieron es extraordinario ¿te enorgullece el hecho de que tantos cubanos en el exilio se sienten conectados a lo que dejaron a través de tu música? hoy sí sí claro esa es la remuneración más grande que tiene el trabajo que yo hago el hecho de que me lo dicen todos los días me lo comunican en Facebook en Twitter todos los días personas que se encuentran conmigo en la calle cubanos de todas partes del mundo regado por ahí me lo dicen me lo recuerdan cuando se me olvida tu música no sirve para acercarnos a la patria me dicen por ejemplo algo que me llena de orgullo me dicen tú sabes que mi hijo cuando se fue a a college yo le entre las cosas que llevo yo le di en un disco tuyo y empezó a buscar tus raíces por tu música eso me lo repiten mucho yo no sé por qué me lo dicen tanto y eso me da un orgullo saber que mi música ha servido para acercar a la gente a la patria a la gente que me dicen mucha gente el 31 de diciembre me llega el golpe a la medianoche ahí está tu canción ya viene llegando todas partes sabes que nosotros los cubanos estamos regados por todas partes y me escriben y me lo dicen y no hay mejor satisfacción para mí que la gente me cuente eso una observación que hice un concierto tuyo que fui no hace mucho aquí en el American Airlines Arena personas de la edad mía personas mayores y niños de 13 años niñas que estaban con su novio y la madre de chaperona y las tres generaciones abuelas madres niñas de 13 años todo el mundo cantando y sabiendo la letra de toda tu música es decir en una generación entera nueva y que no solamente se sabe en la letra de la música tuya más reciente sino de quizás hasta los primeros discos entonces hay una it transcends generations hay un video que hicimos del concierto de mis 35 años de carrera y la escena que más me gusta que más yo disfruto es una escena del público que está un padre como abrazado a su hijo cantando los dos la canción queremos hacer el indicio el otro día con los gratis los latin gratis me invitaron a ir a un colegio en hallelujah un middle school donde van niños hasta el octavo grado y ahí le llevamos algunos instrumentos para la banda hicimos una entrevista Andrés Moreno fue el que me hizo la entrevista nos sentamos ahí unos sofás había como 300 niños 400 niños del colegio algunos me hicieron algunas preguntas y de pronto agarré la guitarra y empecé a cantar y canté Soy Guajiro y todos los niños cantaron el coro Soy Guajiro y yo me quedé como muy sorprendido como es que esta generación se sabe y es que la escuché en su casa con sus padres y ya te digo tú sabes que un artista vive para convertirse en inmortal a través de su obra un pintor un escritor un poeta un músico un compositor el privilegio más grande que tiene un artista es la inmortalidad a través de su obra y si uno logra trascender varias generaciones eso es eso es lo más grande que puede lograr un artista y cuando yo veo eso me da una alegría tan grande ver que nuevas generaciones que gente como me ha sucedido a mí cuando todavía escucho a Benny Moret a Miguelito Cuní a Matamoro a Celia pero a esos discos de los años 40 y 50 a Antonio Machín a gente que comenzaron con la música cubana hace muchos años y que todavía sigue impactando sigue influenciando muchísimo en mi propia música yo miro al futuro y digo caramba si yo tuviera la suerte de aquí a 40 o 50 años influenciar influenciar a un joven que como decía meterse en la música y de pronto escuche mi música y sea producto de inspiración para él o para ella eso es muy hermoso de los músicos americanos o mejor dicho de los músicos de los cantantes de los artistas no cubanos ¿quién ha tenido la mayor influencia en tu carrera? bueno definitivamente los Beatles yo soy beatelesco perdida realmente conocedor de la música de los Beatles inclusive hice un disco eh haciéndole homenaje a la música de los Beatles nunca me divertí tanto haciendo un disco porque cantar esas canciones para mí es lo más grande que hay los Beatles han sido una parte muy importante de quién soy yo musicalmente y quién soy yo en todos sentidos ¿no? porque mi generación cambió totalmente los Beatles no solamente fueron un fenómeno musical fueron un fenómeno en todos sentidos la manera de vestirse de pensar de escribir canciones de la lírica de las de los temas fue un movimiento tan importante que marcó tanto mi generación y que ha seguido marcando mi generación por ejemplo mi hija ahora Jessica ella tiene un proyecto en Kendall que se llama School of Rock como el colegio digo como la película donde niños que tienen niños adolescentes 13-14 años que tienen influencia por la música van a esta este colegio después de su colegio y les enseñan a tocar guitarra no sé qué a ser músico a cantar y ella pues tiene ese proyecto va a ir a enseñar voz voice coach entonces me cuenta que esos jóvenes de ahora tienen una fascinación con la música de los hitos extraordinaria papi tú no puedes creer como esos niños se saben todas las canciones no es que óyeme si tú hoy por hoy escuchas Sgt. Pepper escuchas Abbey Road escuchas White Album inclusive más para atrás escuchas Robert's Soul escuchas esas canciones de allá para acá no ha pasado nada que supere eso con todo el perdón y el permiso entonces pues ya te digo para mí ha sido algo extraordinario para mí y para mucha gente yo puedo pensar que te puedes encontrar muchísimos artistas de todas nacionalidades que te van a decir lo mejor esa gente cambió el mundo el fenómeno cuando te pones a analizar lo que bueno vamos a descartar un poco a Ringo porque Ringo en realidad sí fue importante pero o sea pero que el hecho de que John Lennon Paul McCartney y George Harrison los tres hayan sido de una misma generación viviendo de un mismo de Liverpool de la que hayan nacido o sea esas tres mentes que hayan sido que se hayan juntado es un fenómeno extraordinario porque yo me pongo a escuchar a John Lennon y digo este es el más grande hasta que me pongo a escuchar a Paul McCartney entonces yo no me pongo entonces de pronto oigo algo de George Harrison y digo pero este tipo es un bárbaro entonces y los tres estaban ahí juntitos los tres hicieron el movimiento musical más grande de la historia sin duda tu mayor orgullo ¿cuál es? la familia sin duda la familia mis hijos el hogar yo disfruto mucho de mi casa de mis hijos de mis nietos ahora tengo dos y ese es el orgullo más grande que yo tengo yo creo que es lo principal que hay en la vida todas las cosas inclusive yo he grabado una canción que se llama todo pasa que habla de eso la escribió mi amigo Juan Marcelo de Jesús se pasan los días pasan las noches pasan pasan los días pasan las noches pasan la gente pasan los coches pasan las horas y los minutos pero no pasa mi amor por ti dice y todo es hablar de todo eso que todas las cosas pasan en la vida pero el amor que uno siente por sus hijos ese cariño es incondicional es el único amor incondicional porque inclusive de vuelta no lo es pero uno lo sabe uno lo sabe pero eso eso es así no existe ese amor inclusive con con el matrimonio no existe de hijo hacia padre no tal vez sí pero no tanto pero el amor de padre a hijo eso es lo más grande eso es eterno eso no pasa eso es entonces pues eso para mí es el logro más grande tener a mis hijos conviviendo con ellos siendo por ejemplo viéndolos que 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 son amigos que que se llevan bien que se aman que se buscan eso es es lindo por último eres un hombre joven tiene mucha carrera por delante todavía como quisieras ser recordado el hombre joven gracias por lo bueno en la mente sí en mi cabeza sí lo soy también ejercicio todos los días me mantengo le puedo chegar competencia a uno que tenga un aumento en 20 años menos que yo pero recordado yo no sé yo le digo a la gente en tono de burla yo quiero que la lápida de mi tumba como yo escribí la canción se llama soy soy como una brisa que diga fui fui yo fui no sé no sé yo no me pongo a pensar en eso yo a veces fíjate yo tengo la costumbre de rezar toda la noche no porque yo soy un hombre de que sea de dogma religioso no es mucho menos yo no soy así pero tengo la costumbre de rezar y una noche me di cuenta que digo yo yo no debo ser una persona muy mala porque yo nunca pido para mí nunca de verdad que no o sea el instinto no es pedir para mí y o sea yo no pienso en esas cosas en el como la gente va a recordarme o sea si hay algo que yo he tratado de hacer a través de los años y ya ahora mirando a Homer me recuerdo de cosas que he aprendido a través de mi carrera es que es que uno como artista tiene que aprender a deshacerse del ego o no dejar que el ego te impacte demasiado Celia por ejemplo es una mujer así y le cuento a la gente esta anécdota muy frecuentemente porque por esta casa han desfilado todos los grandes artistas que tú te puedes imaginar todos aquí mencionamelo o iglesia o no celia naturalmente oca de león rafael el mexicano Juan Gabriel Sandro todos han pasado por aquí por esta casa todos tienen una todos coinciden en una cosa la gloria estefan gente de otras generaciones Morris Gipp que era muy amigo de los Bee Gees y te puedo seguir mencionando gente muy grande muy importante que han pasado por ahí todos han coincidido en que inconscientemente ellos exigen un cierto mantenimiento tienes que aprenderlo inconscientemente no te lo dicen pero la mente te está diciendo estoy aquí atiéndeme celia llegaba por esa puerta y se perdía ella no 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 o sea le ponía a hablar con dolores en la cocina no tenía esa conciencia de llegó la reina como puede haberlo pensado o que si lo era no entonces gente como como esa gente que inconscientemente que su carrera su carrera su trayectoria que ha sido tan grande tan estabilinaria lo ha llevado a eso no porque ellos han querido porque han vivido rodeados de miles millones de personas que lo alaban lo ponen en un pedestal no sé inconscientemente entonces los hacen personas infelices nada es suficiente tienen que ser la suite presidencial de Ritz Carlton con el baño de color no sé si me explico la cama tiene que ser entonces ¿qué pasa? viven su vida siendo unas personas infelices si tú por lo menos tratas de no ser influenciado por la gente que te trata con buena voluntad te elevan o te quieren elevar a otro nivel y te hacen pensar que tú eres la hostia si tratas de eliminar eso poner los pies en la tierra y decir no aquí no pasa nada uno vive más contento porque no necesitas tanto para ser feliz no sé si me explico no necesitas tanto eso es lo que da nada cada fan tuyo tiene una canción o dos que es la la que lo conecta con Cuba con el cubanismo con el de tanta música tuya ¿cuál es la canción que te conecta a ti con nuestra patria? bueno o sea en 1990 yo escribí una canción que se llama A Nuestro Día ya viene llegando que yo la hice sin ningún tipo de o sea yo no me estaba fijando en hacer un éxito musical era una canción que yo quería como hacen muchos artistas contar un poco de mi vida de mis vivencias uno de pronto utiliza la música para desahogarse un cantante un compositor escribe tus vivencias y en vez de seguir a un psicólogo o un psiquiatra una canción te sirve de terapia ¿verdad? y yo hice esa canción a modo de de terapia dura siete minutos y un segundo imposible que fuera programada en una maestría de radio porque la emisora te dice no si pasa de tres minutos y medio ya como tú llegas a cuatro no pero corta la deita o sea yo no tenía ningún tipo de aspiración con esa canción o otro de contar un poco de mis vivencias la pusimos de último del disco la número doce creo y solita solita sin promoción sin el el sello disquero buscar algún tipo de protagonismo para esa canción ni pedir radio ni mucho menos solita comenzó a escalar en el corazón de los cubanos entonces cuando yo veo la reacción de la gente cuando yo canto esa canción o sea es imposible que yo no me pueda identificar con eso porque es que o sea yo he visto fíjate es un fenómeno la música esto es un fenómeno un fenómeno un fenómeno ok para que la gente lo entienda porque la música al igual que puede ser una pintura puede ser una poesía o una aula literaria el artista juega con las emociones uno juega no es la palabra pero trabaja con las emociones del ser humano entonces una canción puede conmover a una persona y no necesariamente a través de la letra y esa canción es el clásico ejemplo de lo que le estoy diciendo yo he visto a personas que no hablan español que no tienen nada que ver con la realidad cubana emocional se van a ser como tú entiendes eso como tú lo entiendes entonces para mí es difícil no pensar que esa canción ha sido muy importante en mi vida si yo pienso en un tema yo me voy a ir a ver porque en realidad he visto la reacción de la gente he visto como como no sé por motivos desconocidos que no me los potuse yo pero no es algo que yo dije voy a hacerlo cuando el que habla es este la gente escucha y este negocio nuestro de la música es un negocio de comunicación el artista le llega a la gente no por la calidad de su voz puede tener una voz extraordinaria pero le llega más el que el que le toca el corazón ese es el que triunfa ese es el que comunica el artista juega o trabaja con los sentimientos del ser humano el verdadero artista es el que se para ahí arriba y te conmueve y tú dices ¿por qué me estás conmoviendo? ¿por qué? es la voz ¿qué cosa es? ¿cómo se mueve? tú ya estabas viendo a Bob Marley ¿tú has visto a Bob Marley? ¿qué coño es Bob Marley? o sea ¿cómo se mueve con la mano? yo veo a ese tipo y digo ¿pero qué cosa es eso? ¿qué fenómeno? ese tipo me conmueve a mí y a mí como a millones de personas del mundo un artista pues ese tema de tocarnos el alma lo conoces muy bien muy muy bien sí sí Willy te quiero dar las gracias de verdad que sí te quiero dar las gracias de verdad y y y y y